Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados. Es jueves 21 de mayo año 2015, doctor Humberto Salazar. Don Oscar Medina, mi hermano. ¿Dónde que nos están investigando a nosotros? Bueno, es que en este país, yo no sé por qué la gente se sorprende, aquí todos estamos investigados. Yo decía ayer que yo a veces hablando por teléfono, me cae la llamada, le digo, sargento, por favor, déjeme acabar de grabar, saque el pincho ese para que usted pueda llevar algo que llevar, porque si no, no va a tener nada que llevar. Pero no solamente aquí, el problema por ejemplo de John Snowden en Estados Unidos es ese, de que a través de las redes sociales, de las llamadas telefónicas, la NSA, que es la agencia de investigación de los Estados Unidos, investiga a todo el mundo, incluyendo a los jefes de Estado de los países aliados. O sea, hasta el teléfono de Angela Merkel se lo tenían intervenido o se lo tienen. Así es. Así que nadie se sorprenda. Yo no sé por qué tanta sorpresa de que aquí nos investigan a todos. Y tanta respuesta, hombre, no es eso así. Pero bueno, parece que dicen... Mi hermano, perdóname. Roberto, dejemos eso así ya. Ya he visto el Juárez también, dejemos esos pleitos de necesidad. Pero parece, doctor, que se está abriendo un espacio para la negociación. Hoy es la principal información del periódico El Nacional, donde el vocero de la Cámara de Diputados del PLD, en la Cámara, Rubén Maldonado, que ha sido un aliado consecuente, se ha mantenido en el lado de Leonel Fernández, ha dicho que la actuación de la Cámara, del Senado, de la República, que ayer decidió, a pesar de aprobar el informe, bueno, fue antes de ayer, a pesar de aprobar el informe favorable al proyecto que convocaría la Asamblea Nacional Revisora, al proyecto que declara la necesidad de la reforma, no lo ha sometido y ha dado un plazo a someterlo. He visto varias informaciones en esta dirección, incluso de gente cercana al expresidente Fernández, dando cuenta de que aparentemente ha habido unas negociaciones. Yo tuve una información en estas últimas horas que ha habido avances importantes también, que se han creado comisiones que han estado trabajando en propuestas y que parte de las solicitudes que se hicieron fueron la posposición, por un lado, del conocimiento del proyecto y por otro lado también del conocimiento en el Tribunal Superior Electoral de un recurso medio sin juicio que está por ahí, pero que sabiéndose cómo se mueven algunas influencias en el TCE, hay preocupación en gente que maneja el proyecto de reforma en la dirección de que pudiera producirse un fallo favorable a quienes interpusieron un recurso que procura que el Congreso Nacional no conozca de este proyecto de reforma. Por tanto, se ha abierto ese espacio a la negociación, ha habido avances, sobre todo en lo relativo a las candidaturas congresionales y municipales, la gente que está, perdón, negociando, negociando o no, conversando, del sector de Leonel Fernández, han hecho énfasis en mantener algún nivel, un nivel importante de la matrícula congresional de personas aliadas, digamos, del grupo de Leonel Fernández en el PLD, han pedido también el manejo diferente del voto preferencial, se ha hablado de eliminación del voto preferencial, parece que habría un acuerdo para eliminarlo y que sea en las votaciones internas de los partidos que se establezca el orden de las listas, algo con lo que yo estaría absolutamente en desacuerdo. También ha habido algunos acercamientos, aunque hay todavía diferencias en cuanto a la ampliación del comité político y algunos otros elementos relativos a los que serían resultados de un Congreso, que lo que se pretendería es adelantar decisiones o adelantar el Congreso y ahí parece que todavía hay algunos flecos sueltos, pero se está avanzando y parecería que el ánimo también de la gente que está en el entorno más íntimo de Leonel Fernández es de bajar el tono del discurso, se ha hablado incluso de una tregua y ahí parecería en algunos discursos, salvo alguna gente suelta como Sonia Mateo, que es una gente difícil de amarrar, pero fuera de gente así, parece que al menos en la gente del PLD hay una actitud de moderación en el discurso, parece, al menos de momento. Como en el caso nuestro, nosotros tenemos fuentes diferentes a las de Oscar. Nosotros sí podemos afirmar aquí varias cosas. En primer lugar, que no ha habido un encuentro directo entre el presidente Danilo Medina y el presidente del PLD, doctor Leonel Fernández, desde el pasado 19 de abril. A pesar de que mucha gente ha intentado reunirlos, no se ha podido hacer este encuentro. En segundo lugar, Oscar tiene razón, su fuente es muy buena en el sentido de que ha habido comisiones que se han comenzado a reunir y esas comisiones se comenzaron a reunir desde el pasado lunes. O sea, hoy es jueves, hace tres días. De parte de lo que nosotros tenemos entendido y hemos investigado en lo que es el entorno del presidente Leonel Fernández, existe una respuesta de parte de Leonel Fernández de que él, bajo ningún concepto, se puede declarar antireleccionista, pero que no está de acuerdo con la metodología que se está usando para hacer la reforma constitucional. Que el problema central está en la reforma constitucional, de que incluso, yo hablé con uno de los comisionados, y según me dice, el presidente Leonel Fernández pide que se busque su discurso del día 11 de abril, creo, del año 2011, u 8 de abril del año 2011. 11 de abril. 11 de abril, donde él pone cuál es la ruta o declara cuál es la ruta que él considera debe hacerse para producirse una reforma constitucional que abra las puertas a una repostulación de un presidente en ejercicio. Que a partir del tema de la discusión de la reforma de la constitución, es el punto álgido donde se produce la gran contradicción. Que el resto de los temas, el equipo del presidente Leonel Fernández, o el mismo presidente Leonel Fernández, estaría en disposición de tratarlos, pero que el problema de la reforma constitucional, en la forma que se está haciendo, él no está de acuerdo y él va a defender lo que es la metodología que según plantea él, es la que existe en la constitución para su reforma. Yo creo que se ha abierto un espacio positivo, porque si en el día de ayer se hubiera presentado el informe de la Comisión Especial del Senado, no hay dudas que iba a haber una fractura mínima o mucha de el bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, que son 30 senadores del PLD, y eso podría ser un camino de no regreso. Creo que es positivo para el Partido de la Liberación Dominicana que se abra un espacio de discusión, se ha abierto un espacio de discusión y lo podemos confirmar, los temas que serán tratados son de la absoluta responsabilidad del liderazgo principal de ese partido, el presidente Danilo Medina, quien tiene una representación, y el presidente Leónel Fernández, quien tiene otra representación, pero creo, Oscar, que al final todo deberá terminar en una reunión de ellos dos, porque no se pueden huir tanto. En algún punto, los comisionados preferirán pedir que se reúnan ellos dos, que es lo que pide mucha gente sensata en este país. Ninguno quiere verse la cara. Exacto, incluyendo creo que a ti y a mí, que se reúnan ellos dos, que decidan lo que van a hacer, porque sobre los hombros de ellos dos está el futuro incluso del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y yo en una conversación con el presidente Leónel Fernández, hace un tiempo, le decía que viví una parte de la crisis política de Venezuela con el enfrentamiento entre Rafael Caldera y el Tigre Fernández. Eduardo Fernández era dueño de la estructura del partido, Rafael Caldera era dueño de una gran simpatía popular, se enfrentaron dentro del COPEI, que era el partido que quedaba, porque Acción Democrática con Carlos Andrés Pérez había caído en el descrédito total por los actos de corrupción, destruyeron el COPEI, y fíjense por dónde vamos en Venezuela. Que la responsabilidad, le decía yo al presidente Fernández en ese momento, hace unas semanas, de él y el presidente Danilo Medina, era enorme, y es tan grande, que incluso ha provocado que familias se hayan dividido, que amigos se estén matando en las redes sociales, aliados tradicionales, se estén insultando, y yo creo que ya hay que bajar un poquito. Le echan una vaina de agua. Totalmente. Una locura total. Totalmente. Yo creo que hay que bajarle un poquito el tono al debate ya. Luego puse un avión y vení en diciembre, pero no puedo. Y tú sabes que a mí también a veces me dan ganas de hacer eso. Esta es aquí una locura total, una locura absoluta, locura absoluta lo que está pasando aquí. De lado y lado. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo, yo puedo tener mi idea de dónde está la razón, sin embargo, creo que hay cosas que no se están manejando bien. Lo creo de verdad. Yo escuché ese discurso del expresidente Fernández, el 11 de abril, por eso le puedo dar la fecha precisa, porque yo lo escuché recientemente, creo que fue ayer. Está en YouTube. Si lo quiere buscar, lo puede encontrar. Yo lo escuché. Y recuerdo le comenté a uno de mis compañeros que, lo escuché antes de ayer, y recuerdo le dije, creo que fue ayer a Freddy fuera del aire en un momento, que no iba a hablar del discurso. Y que no lo iba a hacer porque, entiendo que aquí todo el mundo tiene la epidemia muy sensible en este debate. Y yo creo, lo digo con absoluta sinceridad, que independientemente de elementos, del discurso de Leónel, que son salvables y que aplican muy bien, y que lo colocan muy bien en esta discusión, lo colocan bien en algunas cosas. En el caso particular de la reforma constitucional, no le coloca bien. Porque él apela a mecanismos, o sugiere más bien, que él podía presentarse en el 11, apelando a mecanismos, que no son, que no, para mí, no soy abogado, no son respetuosos de la constitución. Hablaba de un referéndum, pero un referéndum consultivo, ni siquiera aprobatorio. Consultarle a la gente, y a partir de ahí, ante una mayoría que dijera que sí, entonces, refería al artículo 174, creo, ahorita lo recuerdo, lo busco después, y lo puedo trabajar mejor el tema. Y hablaba de una consulta a la Suprema Corte de Justicia, actuando en calidad del Tribunal Constitucional, porque no se había conformado todavía. Porque no se había conformado todavía. El TC. Exacto. Y hablaba de una consulta para validarlo, vía judicial, con un fallo, una presentación nuevamente ante el electorado. Para mí, esa forma era una aberración, desde todos los puntos de vista. Por eso yo decía a Freddy de Jenny, no voy a hablar de eso, porque prefiero no tocar ese tema, porque yo sé que hay mucha gente sensible, y no quiero, no quiero meter llagas. Hay gente que yo aprecio muchísimo. Pero la versión constitucional que Leonel elaboraba en ese momento, a mí me parece equivocada. Pero yo tengo una verdad. Usted la escuchó, ¿verdad? Claro que sí. La tengo escrita. Y él habla de varios métodos que se pudieron haber usado, y eso justifica su negativa a presentarse. Incluso en ese discurso, que para mí es muy famoso, Oscar, es cuando le hace relación a Aníbal, el general cartaginés. Que a cinco kilómetros de Roma se detuvo, porque pensó que si entraba a Roma iba a destruirla. Y él prefirió entonces retirarse. Sí hay una verdad, que en eso estaremos de acuerdo todos. Estamos empantanados. Sí, sin duda. O sea, estamos enchivados, dándole a las gomas, en el mismo lugar, hace más de un mes. Y lo cierto es que sea con ese discurso, que es interesante que la prensa busque el discurso, porque ahí hay una metodología que puede ser discutida o no, pero hay una metodología de reforma constitucional. Y lo importante es que ya comience un diálogo que se había roto y que definitivamente se busquen vías de avenencia y que volvamos a la paz y la tranquilidad que necesita este país y no en este sobresalto, como tú dices, que parece que nos han dado una agüita a todos para que salgamos a matarnos a la calle y a hablar mal unos de otros. Y yo voy a poner un ejemplo. La primera plana del periódico ayer de hoy tiene toda la mala fe del mundo y lo digo aquí públicamente en 360 grados. Esa, yo no di ninguna... ¿No salió usted? Yo no di ninguna declaración al periódico hoy, ni a ningún periódico. Yo tengo un blog que se llama Chispas, que recibe Oscar todos los días y en ese blog yo publiqué... Y hoy muchísima gente. Es que muchísima gente, claro, publicamos una información que se nos dio dentro de un contexto de lo que era una propuesta de lectura de un libro que se llama El poder de la estupidez. Porque pensaba que lo que se me había dicho era tan estúpido que no podía caber en cabeza humana que se realizara un plan de este tipo. Entonces, dentro de este contexto están esos 20 nombres que sí me fueron proporcionados por una fuente y a partir de ahí se construyó toda una historia que me ha llevado incluso a una confrontación con Roberto Rodríguez Marchena y peligrosamente, aunque es mi amigo y nunca me va a hacer nada, si Frido Párez Pérez, pero ese amigo mío, ese nunca me va a hacer nada. Claro que no. Aclaró algo con su responsabilidad. Claro que no, pero definitivamente para que se vea. Y lo que usted recibió como información tampoco tiene nada que ver necesariamente con el libro de seguridad del Estado. Para nada. Y yo le voy a decir algo, yo no hemos hablado, usted me dio una versión que yo siempre he creído en su fuente, usted siempre es una buena fuente. Yo soy fuente tuya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero no lo diga, porque usted se va a revelar. No, pero no importa. Pero la gente no sabe qué información te doy. Pero a partir de lo que, y le digo la verdad, yo cuando escuché esa, dije, bueno, ¿y qué va a buscar el Estado espiando a Jay Payano? ¿Jay Payano le necesita un fotógrafo al lado? O a Franklin Almeida, Franklin Almeida no hay que preguntarle y él habla solo. Ania Valdés, una mujer que, ¿qué puede encontrarle a una joven talentosa, trabajadora como Ania? Hay gente como congresista que yo sí creo que en esta coyuntura pueden estar oyendo, a ver qué está, cómo se mueve, investigando, a ver cómo lo conquistan porque están en eso. Ahora, a partir de lo que usted y yo hablamos, que yo personalmente lo reservo, pienso que fue, es bueno lo que usted lo haya hecho. Claro que sí. Porque si mañana arrancan unas campañas de descrédito, con programas de investigación, con denuncias sobre actos públicos o no, sobre personas, entonces ya ahí queda constancia de que usted tenía razón. Y tal vez, tal vez, su denuncia, más que eso, o más que la denuncia, el haberlo informado, puede parar, tal vez, intenciones, dañina, donde quiera hay gente dañina, la gente dañina no tiene un solo sitio, está donde quiera. Y yo soy de los que creo Oscar. Y lo ideal es que, si eso se iba a dar, si eso se iba a dar, que se pare. Y yo lo que creo Oscar, es que nosotros tenemos que echarle agua a este fuego, no seguir atizando, porque nos vamos a quemar todos. Ahí sí, así mismo. Pero partidos de oposición y partidos de gobierno, o sea, no solamente el partido de gobierno, porque que salga o no el PLD del poder, eso no es problema mío. Yo a veces quiero. Eso no es problema de nosotros, tú y yo no somos miembros de ese partido. Ya está deseo que salgan tan locos. Eso está claro, pero de ahí a que propiciemos la destrucción del sistema de partidos políticos, yo creo que hay una gran distancia. Mire doctor, hay otros temas que yo quisiera tocar, y hay uno que está muy vinculado. Por fin. Hay uno que está muy vinculado. Y es el caso del Darío Contreras. Bueno. La respuesta, lo que ha salido del Darío Contreras, yo vuelvo a reiterar lo que he dicho en otras oportunidades. A mí la parte del precio mayor no me sorprende. De hecho, cuando se ha acusado a otras personas en otras circunstancias de cosas de este tipo, siempre he dicho lo mismo. Esas obras comienzan de una forma y no se sabe cómo terminan. Se van agregando cosas. Yo conozco muy bien un caso, que es el de la Biblioteca Nacional, y eso comenzó a hacerse algo pequeño en la medida que fueron desarrollando el proyecto, fueron agregándole cosas. En el auditorio se hicieron inversiones importantísimas. Hay que ir allá a ver lo que es eso. Por eso yo siempre que hablan de sobrevaluación, porque el presupuesto original era 5 y acabó en 15, yo digo, eso no es sobrevaluación. Eso hay que tomarlo siempre con pinza. Eso no es sobrevaluación. Sobrevaluación es que se haya hecho algo que costaba 5 en 15. Ahora, si lo que se hizo costaba 15 y se pagaron 15, no es sobrevaluación. Aunque originalmente haya sido proyectado para hacerse en 5. Pero eso, para eso son las auditorías de construcción, que no la puede hacer cualquiera. No son obras de periodismo. Eso son trabajos ni para periodistas, ni para abogados, para técnicos. Y aquí los hay muy buenos que hacen ese tipo de evaluación. Siempre se pierde algo en construcción y todo el mundo lo sabe. Pero cuando las obras están ahí y hay tantos aires y hay tantas cosas, eso se puede perfectamente bien evaluar. Entonces yo en esa parte lo tomo con pinza usando la expresión que usted señalaba. Pero hay un elemento que es el que a mí me preocupa. Que es lo relativo al diseño que se hizo en el Darío Contreras y a la falta de previsión sobre cosas que evidentemente no se hicieron. Desde un cuarto de cura para una emergencia hasta muchas otras cosas que los médicos se están quejando. Yo creo que eso sí es grave. Y pienso que el señor director de la OISOE, el ingeniero Miguel Pimentel Caré, a quien personalmente lo conozco poco, pero lo he tratado y le tengo aprecio, me parece una persona muy correcta, pero ha pretendido dar una respuesta a esto como que es una campaña en contra de él y parece querer mezclarlo con todo el tema de política, qué sé yo qué, y yo creo que ese es el camino equivocado. Miguel Pimentel primero debe darle a este país una respuesta convincente sobre lo que sucedió en el Darío Contreras. eso no se ha hecho. Y repito, no por lo que costó más, por cómo se hizo y cómo se llevó un presidente, el presidente Medina a inaugurar eso el 22 de febrero sin estar listo y todavía un mes después no estaba listo. Todas esas son cosas que él tiene que explicar y no explicaciones de qué parte de una campaña con detalles. Y es el caso de Miguel Pimentel. El presidente, por otro lado, tiene primero que exigirle eso a él. Segundo, medir que haya convencido su explicación y si no, sacarlo de ahí. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Estamos en tiempo de zafra. Ya sea que haya reelección o que esté en el último año el gobierno. Es el tiempo en el cual la gente, el funcionario escrupuloso busca la forma de ahí ganarse un ochilito. y este gobierno ha tenido hasta ahora una imagen de ética y manejo escrupuloso de los fondos públicos. Hasta ahora el presidente se ha mantenido así y tiene esa imagen hasta la población. Si no hay una corrección de esto, el mensaje que se puede enviar es que ya eso no existe. Que ya ese rigor en el manejo de fondos públicos no existe porque se dejó pasar la primera y de ahí en adelante pudiera suceder que se arme la fiesta. Y por eso este caso es fundamental para el presidente y el futuro inmediato de su gobierno en esta materia. Él tiene que tomar este toro por los cuernos. Esto no es para dejarlo pasar así con una respuesta cohetes como desde mi punto de vista dio el ingeniero Miguel Pimentel cuando se le inquirió sobre este caso. El caso del Darío Contreras es más grave y yo quiero advertirlo al presidente Danilo Medina y vuelve a estar implicada la OISOE en temas de escándalos de construcción Oscar Medina porque la OISOE la planteó el presidente Balaguer para poner ahí a Bebecito Martínez. Como él no podía ver entonces Bebecito supervisaba las obras y le daba informes pero eso se ha constituido en una oficina más grande que obras públicas y construye de todo. Lo primero es que ayer la ministra de salud la doctora Altagracia Guzmán cosa que yo sabía declaró que el ministerio de salud pública nunca fue consultado para el tema de ese hospital. Se diseñó en una oficina de ingeniero. Sácame. Y en mi caso que yo soy médico y participé en el diseño de una clínica privada y discutí con diseño integral que fue quien construyó la clínica presidida por Freddy Pérez yo sé lo que es construir un centro de salud de baja complejidad como el que Oscar conoce que nosotros dirigíamos durante muchos años. Este es un hospital traumatológico y lo primero es que hay una violación a la ley 4201 porque ese hospital debe ser habilitado por el ministerio de salud pública y no ha podido ser habilitado porque no cuenta ni con los espacios necesarios para justificar el gasto e incluso porque el diseño está totalmente equivocado y les voy a informar algo porque por algo yo soy médico y conozco mucha gente ese hospital solamente tiene 90 parqueos en ese lugar ese hospital tiene problemas de filtraciones ese hospital tiene problemas de disposición de áreas ese hospital no tiene lavamanos en los consultorios ese hospital no tiene sala de cura en una emergencia ese hospital no tiene rayo X en la emergencia para usted hacer un rayo X en el hospital de Arío Contreras tiene que subirlo al segundo piso cosa que no exacto cosa que no pasaba es lo mismo que hace un rayo X y yo digo que es peor todo por lo siguiente y se lo voy a advertir al presidente Danilo Medina porque la OISOE tiene otras obras que son hospitalarias donde no está interviniendo el ministerio de salud la ciudad sanitaria por ejemplo el hospital de San Francisco de Macorís presidente ponga a alguien ahí a chequear lo que se está haciendo se lo dice a alguien que usted sabe que es su único interés en que las cosas salgan bien ponga a alguien en el hospital de San Francisco de Macorís antes de que lo llevan a inaugurarlo y se arme otro escándalo Oscar presidente ponga a alguien a decirle lo que está ocurriendo con el hospital Luis Eduardo Aibar que está siendo construido de la misma manera antes de que después del 16 de agosto del año que viene haya como tú dices o no reelección aquí no hay un escándalo con ese tema presidente ponga orden en el tema de las unidades diagnósticas que son 50 y fíjese que la doctora Guzmán prácticamente no participa o participa muy poco porque en el presupuesto de salud pública y yo fui el comisionado de reforma hasta hace 3, 4 meses no hay un solo centavo para poner un bloque en ninguna parte del país todo se está haciendo en la OISOE y si al ministerio de salud pública no le dan participación en cuanto a la parte técnica y de diseño simplemente gran parte de esos edificios no podrán ser habilitados por no cumplir con las normas que yo me las sé porque fue mi gestión que se hicieron con las normas necesarias para habilitar un centro de salud y sin esa habilitación ese centro de salud no le va a poder facturar a las ARS privadas así es que funciona el sistema entonces yo creo y estoy totalmente de acuerdo contigo que el señor Miguel Pimentel Care a quien creo que le he dado la mano una sola vez en mi vida y no tengo ningún tema personal con él absolutamente no yo quisiera que fuera una obra majestuosa grandiosa y diera el mejor servicio del mundo aunque estoy totalmente en desacuerdo con el lugar donde la hicieron porque hay un plan para enfrentar el tema de traumatología en el país que no fue seguido y claro perfecto se hizo la obra pero el señor Miguel Pimentel Care le debe una mayor explicación al país que no solamente decir que los medios están gastando tinta en papel periódico que ahí hay un grave problema de diseño en ese hospital e incluso yo creo que ya está un extremismo hay gente de dentro del hospital que dice que eso habría que tumbarlo otra vez porque por ser poco funcional yo creo que eso es extremo ya pero creo que también conviene integrar al Ministerio de Salud Pública a las obras que se están construyendo a la parte técnica del Ministerio y que la OISOE a mi juicio Oscar eso ya debe desaparecer ese rato que debió desaparecer eso debe desaparecer pero mire yo ese enfoque que usted le da todavía es mucho más grave si esos hospitales que están construyendo Darío Contreras y otros no están contando con la participación de Salud Pública y eso lo va a llevar a no poderse eventualmente ser habilitados el Darío Contreras no se puede habilitar como está eso es eso decreta el fracaso del modelo de atención que está diseñado en las leyes general de salud y de seguridad social lo decreta inmediatamente entonces eso no puede ser ahí tiene que integrarse necesariamente la gente de salud pública para que cada pieza que se ponga en los hospitales nuevos vaya de la mano con un programa y un modelo que permite su habilitación inmediata y esto tanto el presidente Danilo Medina como la doctora Altagracia Guzmán saben que en mi caso no lo estoy diciendo por ningún tipo de interés en hacer daño todo lo contrario yo quisiera que el modelo de atención por el cual hemos trabajado durante tanto tiempo funcione pero lamentablemente en las condiciones que está el hospital Darío Contreras en este momento no puede ser habilitado y si no es habilitado no puede facturarle a las ARS y si no le factura a las ARS no es sostenible financieramente simplemente ese es un axioma en medicina todo cuesta Oscar Medina nada es gratis así es vamos a una pausa retornamos en breve con otros temas bueno señores uno de los temas que ha estado ocupando la atención del país desde ayer hacia hoy es desde ayer es la decisión de los sindicatos de salirse de la mesa del diálogo de retirarse de la mesa del diálogo en el Comité Nacional de Salarios como consecuencia de la decisión del Ministerio de Trabajo de imponer un aumento salarial mínimo de un 14% ayer estábamos comentando ampliamente la información y comentando eso se produjo la ruptura donde hablamos don Freddy Sandoval hablaba con con optimismo sobre acercamiento de postura pero parece que no acercaron lo suficiente los empresarios se quedaron en 11 los sindicatos bajaron como máximo de 19 y ante la negativa de ambos sectores a ceder en sus posiciones el estado decidió imponer un punto medio dijo 24% al salario mínimo esto provocado como decía que la ruptura de la paz laboral como han dicho los sindicatos que ya desde hoy se han estado manifestando frente a las oficinas de las de los gremios empresariales y que hablan ya de un paro nacional a partir de se discutirá a partir de la próxima semana una fecha pero evidentemente hay disgusto y la situación laboral en el país no está no está bien los empresarios tanto el CONEP como la de la industria han manifestado su rechazo a la actitud de los sindicatos el gobierno aún no ha fijado posición yo lo decía ayer lo repito hoy y lo hago ahora sumándome a la posición de los sindicatos hoy Pepe Abreu decía con muchísima razón que el gobierno no debió buscar un punto medio que en último caso debió votar junto con los sindicatos porque era lo justo porque era lo correcto y yo creo que es así porque ni siquiera ese 19% de aumento salarial al salario mínimo es suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores dominicanos a lo largo de las tres últimas décadas yo he dicho y lo mantengo que aquí debe producirse un aumento general de salarios de un 25% para todo aquel que gane 15 mil pesos o menos eso es lo menos injusto que se puede hacer en materia salarial en la República Dominicana en este momento y en esta coyuntura y resulta un error del gobierno que al mismo momento donde se habla de un crecimiento el mismo día que se dice al país que hubo un crecimiento de 6.5% del producto que yo creo que lo hubo pero que mucha gente no lo cree porque todos coincidimos en que hay un grave problema de redistribución de la riqueza que ese mismo día la actitud del gobierno haya provocado una situación difícil para los trabajadores dominicanos porque el punto medio que el gobierno eligió es dar la espalda a los trabajadores los estados no están y lo decía ayer para buscar puntos medios yo no creo en agruparéntesis nuevamente yo no creo en estados interventores tengo una visión de un estado regulador y un sector privado para crear riquezas como yo lo veo pero hay momentos en los cuales los estados deben tomar partido y deben tomarlo de lado de los más débiles para proteger a los más débiles y no fue lo que se hizo en el día de ayer en el Comité Nacional de Salarios el Estado el gobierno le dio la espalda a los que le necesitaban que eran los trabajadores entonces la situación del sector laboral en este momento es complicada es muy difícil y es una pena que se haya llegado a este punto sobre todo y básicamente por una actitud de poco sentido de responsabilidad social de los sectores empresariales que son ellos quienes han debido ceder han debido digamos que flexibilizar posiciones con el objetivo de lograr avanzar en un país más equitativo que a fin de cuentas es para conveniencia de ellos pero lamentablemente no lo entienden lo único que yo espero es que nosotros no estemos como a la canción de Joaquín Sabina que hayamos montado un circo y ahora nos estén creciendo todos los enanos porque este es otro problema que tenemos en la República Dominicana y tiene que ver con la responsabilidad de quien dirige el Ministerio de Trabajo y quien debe ser el regulador entre está entre los patronos y los obreros estamos hablando de un país que tiene más de tres años que no aumenta un solo centavo al salario mínimo tres años de atraso en lo que tiene que ver con el aumento de los salarios a los trabajadores y cuidado con el salario real que ahí es peor el real un país donde está demostrado que la canasta familiar o sea para comer la gente necesita mínimo 30 mil pesos en la familia para comer sin contar todo el resto de gastos que existen en una casa con dos hijos y medio aproximadamente que es el promedio de la República Dominicana en un país donde nos congratulamos de crecer el año pasado al 6.5% y en el primer trimestre volvemos a ser el primer país de América Latina en crecimiento cuando por ejemplo Brasil tiene un decrecimiento de casi un 2% y Argentina tiene un crecimiento neutro que son los gigantes de América Latina nosotros estamos ya por encima de Panamá que ha disminuido lo que es la velocidad de su crecimiento económico bueno el mismo día que nosotros decimos que creamos 190 mil empleos nuevos de que el gobierno está acercándose a la meta de crear los 400 mil empleos que se prometieron en este cuatrenio en estos cuatro años estamos hablando de empleos muy mal pagos de empleos de malísima calidad de una falta de compromiso social del empresariado dominicano que raya en la locura porque el empresariado dominicano depende de tres factores principales en primer lugar estabilidad social eso es lo primero porque si no hay estabilidad social y ahí viene el segundo no hay crecimiento económico y lo tercero que depende es de una fuerza laboral que esté deseosa de hacer su aporte porque ese 6.5% no es del capital nada más los empresarios pueden poner el capital pero ese 6.5% de crecimiento es el fruto del trabajo de todos nosotros hasta de nosotros dos que estamos aquí sentados pero es el fruto del trabajo de cientos de miles de dominicanos que están siendo mal pagos y que estoy totalmente de acuerdo contigo de 15.000 pesos hacia abajo y aquí un watchman de los que nos cuidan a nosotros en las torres está ganando 8.000 pesos al mes y me imagino que tú tienes la misma experiencia que yo que uno tiene que darle algún dinero para que puedan comer o cenar porque se mueren de hambre y te están cuidando tus bienes y yo le digo lamentablemente pero yo veía hoy a Papo Blanco tengo muchísimo respeto así se almanza referirse al tema y rechazar el turno de los de los sindicatos yo le voy a respetar a ellos dos ofertas que yo hice ayer de lo mío yo le voy a dar a cada uno 10.000 pesos yo también me sumo a eso a cada uno a Papo Blanco le voy a dar 10.000 y así se le voy a dar 10.000 más para que vivan no tienen que pagar colegios no tienen que pagar nada de muchachos para que vivan para que se alimenten se alimenten durante 30 días que vayan al supermercado a ver si pueden llegamos a ti señores nos vemos mañana feliz resto de la tarde y yo el martes y yo el lunes también si volvemos a ti que se alimenten